No me... Me choca mucho Me choca muchísimo Al español le queda Depende de qué parte de España Depende de qué parte de España Yo tengo un amigo No es mexicano Creo que es de Colombia Tuvo bronca Tuvo bronca en su momento Un gallego no claramente Pues yo pagaría Yo pagaría Por un gallego Diciéndolo ¿Por qué? ¿Por qué? Pero... Pero es eso Claro El tema aquí me hace gracia Que por cierto Cosas que tengo que decir Tenemos que mirar Lo primero es que tú y yo Tenemos una llamada pendiente Cabrón Que... Que al final nunca la hicimos Sobre el tema de los iconos Y más cosas Para aquí Tenemos conversaciones pendientes Tú y yo Que me acabo de guardar Y luego... Tenemos que ver el... El... El cómo llegar a... A más gente Este fin de semana Tienes tiempo A ver... Como tal tengo tiempo Siempre Simplemente Me tienes que decir Un día y... Una hora Que no sea ni muy tarde Ni muy pronto En ninguno de... Para ninguno de nosotros dos Que realmente Eso es lo complicado Sábado a esta hora Más o menos Por mí bien Por mí bien No, espérate ¿Sábado qué es? Pues te vas... Pues... Te vas a reír Pero no Este sábado no puedo Justamente Este sábado Vale Entonces Tendría que empezar A hablar de burpees O algo así Y decir Bro, bro, tío Bro, 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 bro O... O ese... Ese apartado De estafas Ya está totalmente Lleno Que sea fin de... Vale Pues el domingo Venga, Will Chao, chao No te preocupes Princesas Necesito madera Vale Sí, sí, sí Tú dime por privado Cuando eso Y yo te comento Si yo como tal Puedo cualquier día Solo que Da la casualidad De que este fin de semana Me... Me surgió una cosa ¿Sabes? Es como No tengo nunca nada Y justamente este fin de Tengo algo ¿Sabes? 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale.